Buenas tardes, es lamentable la situación que se vive en ese momento en la capital norte de Santanderiana. Ante ello, los funcionarios públicos de las diferentes carteras, tanto departamental como municipal, señalaron que no están de acuerdo con ese tipo de actos que cometen las bandas criminales en esta ciudad, y que lamentablemente sea esta vez una víctima menor de edad. Totalmente repudiable y creo que no debe haber solidaridad de absolutamente nadie en ninguna parte del departamento. Tenemos que informar dónde está la niña. Muchos deben saber o deben haberla visto pasar y yo creo que es un acto de solidaridad. Este es un año de la misericordia y yo creo que pedimos precisamente a todos aquellos que están actuando por el camino totalmente incorrecto. Es preocupante no solamente en el departamento, sino a nivel nacional, que la hija del doctor Diego Mora, director de la UNEP a nivel nacional, esté pasando por esto. Imagínense cómo estará el doctor, la familia, mandar un mensaje de aliento a la familia y de una vez a las personas que de pronto tengan conocimiento de los movimientos que hicieron estas personas o algo, que nos unamos. Que mire que es una niña tan solo de 11 años, que me imagino cómo estará ahorita y cómo la tendrán. Pedir libertad absoluta de una vez a los captores, que se pongan la mano en el corazón, que ellos deben de tener hijos, hermanos. El secuestro de Daniela Mora es también rechazado por los gremios económicos de la capital norte santandereana, quienes dicen que solamente se espera que Dios interceda para que también sea liberada esta niña, junto con el exalcalde de Salazar de las Palmas. Sin embargo, el llamado es a la delincuencia común para que la vida de esta menor y su bienestar sea respetado. Es que me duele la ciudad y estas son cosas que son unas barbaridades que no deben estar sucediendo. Realmente lo lamentamos y sabemos que los momentos que tienen que estar pasando son muy difíciles y los estamos acompañando. Más absoluto repudio, cualquier secuestro es un acto de indominia que es imperdonable, pero al tratarse de una niña de 12 años, invitamos a quienes cometieron ese terrible error a enmendarlo, como lo decía ayer el general, a que por favor hagan una llamada anónima y digan que está en tal sitio y la devuelvan. El gobernador de Norte de Santander también está haciendo el llamado a cada uno de sus funcionarios, al igual que el alcalde de esta ciudad, también a sus secretarios de despacho, para que se realice una marcha para exigirle a los captores de Daniela Mora que sea liberada lo más pronto posible. Esa es la información que tenemos nosotros desde la capital de Norte de Santander. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.